Repasar los movimientos de tozos y talentos que nos hacen ir detrás Recoger los estremendos de este amor tan viejo que de bueno nos mató Espero que vuelva a ser un día claro Mostraré mi lado como más humano que tengo quizás Si te miras y te quedas yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy Tienes la vuelta y me pregunto ¿Dónde las venderás? ¿Dónde las? ¿Dónde ya? Dedicar los sentimientos comprender con desprecio Te convenga la ocasión No preguntes si no quieres cortaré el resultado siempre por nadie al lado Espero que vuelva a ser un día claro Mostraré mi lado más humano que tengo quizás que tengo quizás Tienes la vuelta y te quedas yo me voy yo me voy yo me voy tú te vas la vuelta y me pregunto ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Tú te mirabas y te quedas yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy Tú te das la vuelta y me pregunto ¿Dónde irás? 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 Gracias por ver el video.